Dorsal TV y el Submarino del Aire presenta El Submarino del Aire presenta En Apple también, recuerden que está disponible Nos han preguntado de Google Que al parecer no ha salido por ahí el podcast todavía Ya estamos trabajando en ello No se me desesperen, habrá alternativas Y pues como siempre Cada que hay un episodio nuevo Pues les estaremos notificando por ahí En redes sociales, pero Habiendo dicho esto y agradeciendo también Al maestro Adrián que está al frente de los controles Y la producción de esta emisión Pues estamos una vez más acá En este bello lugar que es el Submarino del Aire Recibiendo con bombo y platillo A nuestra invitada de lujo El día de hoy Ella es una persona pues Bastante chida No tengo otra forma de describir El carácter de nuestra invitada El día de hoy Viene a engalanar este espacio De verdad no saben lo que nos costó muchachos Tuvimos que pues prácticamente Preparar el estudio Como si fuéramos a recibir A J-Lo o a Shakira Ahora que fue el espectáculo Del medio tiempo del Supertazón El catering que se nos pidió Está excediendo el presupuesto De esta producción Pero pues nunca es suficiente Para recibir a Nick Debritt Muchachos un aplauso por favor No bueno ¿Cómo está mi querida Nicole? No me estás vendiendo Como si soy una ¿Puedo decir groserías en este podcast? Por supuesto lo que tú quieras Una mamona de primera Cuando estoy tomando un vino increíble Que gracias Un vino maravilloso Porque amo la chela Pero ahorita ando como en Cero chela mode Entonces estoy tomando un vino Muy bueno Y un vaso de agua ¿Te das cuenta que eso? Traigo galletas en la bolsa Lo sé, lo sé, lo sé Y eso Traigo mi kit Eso tira por tierra Absolutamente todo lo que acabas de decir Porque justo en este espacio Lo más que llegamos a ofrecer Es agua de la llave Y mira ahora Te consentimos con una botella de vino Que tiene aproximadamente Más de 100 años De estar por ahí añejada y reposada También el agua Evian No podía faltar Por supuesto Sí, claro Nunca es suficiente La más mamadora es agua Aparte, ¿sabes qué? Ni siquiera O sea, sabe muy bien Patrocínense Lo que sea que me patrocine Sabe muy bien Pero de hecho una pregunta ¿Tú has notado Como los Ubicas los sabores De diferentes aguas? O sea, si yo te pongo Un Electropura Te pongo un Bonafont Te pongo un Evian Te pongo un lo que sea ¿Sí diferencias los aguas o no? O sea, no sé qué marca sea Sí sé que saben distintas Porque es un mito, muchachos Que nos han dicho desde la escuela Que el agua es insabora Porque sí, sí tiene un sabor Claro que sí Por el pH Y por los minerales Que influyen ahí La verdad A mí El agua Esta cara Que mencionamos Pues no No me sabe tan distinto Pero entiendo Pero entiendo que a lo mejor Tiene un grado de pureza Distinto O cosas por el estilo No sé cómo funciona Ahí mi querido Es que justo hay un agua Le digo La verdad Voy a decir La marca se llama Zoe O Zoe No sé cómo se dice Zoe, ¿no? Bueno, Zoe Zoe Sí, Zoe Bueno, yo pienso en la banda Entonces Zoe Este A mí me gusta muchísimo Y sí se siente como Muy fino Pero les voy a decir Porque por si me están Escuchando y así No soy de México Ya llevo viviendo aquí Muchos años y todo Pero de donde soy Tomo agua de la llave Y la neta Cada vez que voy A mi casa Que es Manchester, Inglaterra Sí, señor Tomo agua de la llave Y en serio Me baño Y tomo agua Mientras me baño De lo increíble Y es agua No hay manera Que compro una botella de agua En Inglaterra A ese nivel Neta No hay manera De lo chingón De lo puro Me siento como los Alpes Nunca he ido a los Alpes Pero ya sabes las fotos Y postales Ya te imaginas O sea Cierran los ojos Por favor Todos Vamos a hacer esta actividad Este Muy padre De conectarnos Cierran los ojos Imagínense En un lugar Así súper lindo Con el aire Que te roza la cara Ok Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Y yo sí me estoy Cerrando los ojos Veme, Tony Te estoy viendo Te estoy viendo Por supuesto Y imagínate Esa brisa deliciosa Ok A eso sabe el agua De Manchester Porque sí sabe Muy distinto En diferentes partes De Inglaterra O sea En Londres Es un poquito más Como espeso Un poquito más O sea El vaso se hace Como cloudy No sé cómo se dice Como se tinta Se hace como tinta Ok El agua de la llave Es muy bueno Lo puedes tomar Pero medio filtrado Pero el de Manchester Literal Abres la llave Y tomas agua Yo tengo mi vaso En mi cuarto Voy al baño Toma agua de la llave Del baño Y me regreso Ok A ese nivel A ese nivel Que todo el mundo Quisiera llegar Fenomenal El agua no debería De estar embotellada Muchachos Deberíamos de poder Disfrutar libremente De ella Pero con ello Pues ya nos has dicho Mucho de tu origen Mi querida Nick De entrada Pues me gustaría Que nos contaras Un poco lo que haces No me gusta la palabra Pero creo que es parte De O sea Eres influencer Creadora de contenido digital Tienes una cuenta Que es arroba NickDeBrit No Nick Guión bajo DeBrit Muy importante Es que sabes Que alguien ya tenía La cuenta De todo junto Y aparte me llegó El nombre en un sueño Porque estaba En una estación de radio Y un día me dice Mi amigo Güey ¿Cómo te vas a llamar? O sea Nicole me encanta Pero es como Duro Y yo Güey No sé Pues no sé Nunca lo había pensado Esa misma noche Me fui a dormir Yo creo que lo tenía Tan en la mente Me despierto Y tenía NickDeBrit En la cabeza DeBrit Es por británica Claro Y Nick Porque soy Nicole Y alguien ya tenía La cuenta De NickDeBrit Junto Y la verdad No me iba a ponerme A pelear Entonces pues Un Nick Guión bajo DeBrit Y así quedó Así es como van a encontrar Ustedes todos los contenidos Que hace nuestra querida Nicole Que nos visita acá En este podcast El día de hoy Entrevistas a bandas Platicas un poco Del día a día Subes recomendaciones musicales ¿Qué más haces Mi querida NickDeBrit Hago muchas cosas Mucho dormir Sí, sí lo he notado Para mí es una actividad Porque neta Antes a mí me daba pena Ya sabes que me ven un martes A lo mejor así de güey Once de la mañana Y yo en pijama así Desayunando Y toda la banda así de Güey Qué pedo Eres una huevona Y yo Pues con honra güey Claro O sea Yo no trabajo ahorita Entonces disfruto cabrón Que amigos Les quiero decir eso Antes yo creía como ese Como un poco el mame Ya sabes como güey Tengo que estar así Digo si tienes que estar en la oficina Está chingón Claro Contale que te gusta lo que hagas Vale madres A qué hora vas Porque yo la neta siempre he dicho O sea Yo por la música Por las cosas de la música Para el amor Y para mi familia Y para mis amigos Y amigas Y gente que amo Güey No hay horarios O sea Me vale madres Y me dicen Güey Cinco de la mañana Güey Cinco de la mañana estoy ahí Y no con pedo No con jeta Claro Feliz Porque me encanta Y eso es cuando De verdad encontré Mi pasión Porque güey Estamos aquí ahorita En el submarino Y estás muy submarino Y es muy nocturno Estamos de noche Y me encanta Y estoy rayada Porque pues creo en el proyecto Gracias Muchas gracias Creo mucho en ti Tú me caes cabrón Yo también te aprecio mucho Mi querida Y de verdad es un gusto Para mí que nos acompañes Más allá de lo que vamos a platicar Pues como dices Tenía rato que no nos veíamos Y qué grato es Estar frente a un par de micrófonos Platicando Y pues no sé si estás al tanto De películas de espantos Tú me decías cuando te invité Es que yo no veo películas de terror Nada No quería ser honesta La neta Es un tema como un poco energético Claro Digo sé que hay mucho como Mame de ese pedo ahorita Pero yo llevo muchos años En ese O sea en mi pedo Y no me gusta ver cosas O sea porque creo que existe Y obviamente La verdad sí creo mucho En los entes No sé cómo se diría Sobrenaturales Energéticos Todo O sea creo en todo 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 Soy muy creyente Desde muy niña De mis películas favoritas Fue E.T. Y yo decía Wey me identifico Y yo entiendo este pedo A ese nivel Ok Entonces a veces como que me da miedo Porque sé que existe Y lo veo Y lo siento Pero a veces cuando veo películas O cosas de miedo Y como que resalta O como que me mueve una fibra un poco Y hay fibras que a veces Pues sí O sea he visto mis demonios Y los veo Claro Y lo sé como Está hecho como amistad Ok Pero a veces también digo Es demasiado Y sé cuando O sea si veo cosas densas De repente Y justo vamos a platicar Al rato a lo mejor O pronto De una película Que es una película Que a mí me marcó Muy cabrón No es como de miedo en sí Pero no sé en qué rango De género De película entra Pues yo diría que sí Vamos a entrar a detalle Un poquito más adelante Pero antes de dejar el tema Pues me gustaría Ahondar un poco más En esta cuestión De las energías Porque me gusta Justo que tú lo plantees Mi querida Nick Porque estoy seguro Que hay mucha gente Allá afuera Que lo comparte Que dice Híjole Es que me gusta mucho El podcast De repente que hablen De este tipo de cosas Pero tal vez no me animo A ver ciertas películas Porque creo en esta cuestión De las energías ¿Tú crees que se desatan Energías negativas A partir de ver Una película de terror? La verdad totalmente O sea yo creo que En cualquier situación Hasta leer una noticia Hasta ver una película Hasta una rola Ajá Hay cierta energía Digo todo es energía O sea todos somos energía Y creo que todas las cosas Materiales y no Todo es energía Ok Pues no me voy a meter En teorías Porque no sé ni quién Qué pedo con la energía Y si fue Bel No él hizo el teléfono Pero no sé Quién fue Pero el punto de que Las energías Yo soy muy creyente De toda la energía O sea en todas las formas Y presentaciones Y artísticos Que yo trabajo mucho En cosas artísticas Claro Wey O sea está kilómetros O sea lo ves Y lo sientes Bueno yo lo siento Y lo veo muchísimo O sea en conciertos En películas En documentales En Y por eso soy muy Como cuidadosa La verdad Con lo que veo Y con lo que Porque sé que también Luego entro en como Una vibración Diferente Claro Que a lo mejor En la que entré A ver la película O hasta mi casa Literal que te mal vibras ¿No? Muy cabrón Y luego me meto En unos trips Y ya me imagino Wey O sea de por sí Y como que Imagino un millón De cosas así A las 11 de la mañana Bañándome Sí, sí Que es Wey Es el sol chingón Y los árboles Y está chingón Pero luego si entran O sea Me entra un trip Así de Wey Qué pedo Ya sabes Como Qué está pasando Y qué estoy sintiendo Obviamente La neta Yo veo cosas así Wey Mi mente está A mil por hora Pensando en Wey Pues wey Todo este pedo Que creo que existe ¿No? Mucho más allá Que nosotros Y mucho más De lo que vemos Por supuesto Sino como Literal lo que sientes Sí Sería muy Inocente Pensar que Que no estamos solos Perdón Perdón Que estamos solos Perdón Y de algún modo Pues me parece curioso Porque por ejemplo Pues yo me he dedicado Muchísimo tiempo En mi vida A ver películas de terror A ver películas Que sí me han mal vibrado Que sí me han dejado Esta Pues como dices De repente energía Que te pone a pensar En cosas Y dices Híjole Y si será cierto Y si Y si pasa algo Pero fíjate que Creo que también funciona Como catarsis O sea que es una forma De liberarte De enfrentar esos miedos Yo por ejemplo Pues disfruto mucho ¿No? De este tipo de cine Porque pues te muestra Otras realidades Te muestra otras alternativas Te muestra Pues más allá De lo sobrenatural Que pues existe Otro tipo de cosas ¿No? Y que justo No puedes apreciar No puedes apreciar Lo bueno Sin lo malo ¿No? Necesariamente Entonces creo que Por ahí está Está interesante ¿No? El tema de las energías Pero ¿Pero cómo regresas tú? O sea Muchas veces Lo que a mí me pasa Es que hasta ver Tipo A lo mejor No es miedo así Pero tipo Ver Joker Este No sé si lo han platicado Sí Bueno Es un tema Off the record Dirían por ahí De aquí Del submarino del aire Hemos estado a punto De llegar a los golpes Por el Joker Mi querida Nicole Así te la pongo Saludos al maestro Fede Por cierto Que es el productor general De este podcast Este Por ejemplo Esa película Yo lo vi Y sí lo vi Sabiendo que era como densón Pero para mí fue No tan denso Por así decirlo Porque Aunque suena muy loco Lo que voy a decir Está muy loco O no sé Si para ustedes O para ti Tony Lo vi tan como real Ok Digo de miedo Porque Digo no es como un real chido A lo mejor no llegando Al extremo de él De ir Y vestirse de Joker O de payaso O ir hasta extremos De herir a gente Sí Dañar a gente Físicamente Pero Mentalmente Güey Hay mil bandas Y no O sea En todos lados Y de cualquier lugar Y cualquier situación Y estado O lo que tú quieras De México Y del mundo entero Hay gente Hay banda muy locochón Claro Y esa fue un poco La crítica Que le hacían A Todd Phillips Donde decían Que pues servía Como justificación Un poco Para varias De estas personas Que se les llama Incels Que es una contracción De involuntariamente Célibes Pues que son personas Que pues viven Un poco resentidas Por la vida Por no poder Realizarse amorosamente Sexualmente Vaya Que están frustrados Y que esa frustración Pues hace Que se diluyan Un poco de la realidad Y que tengan Estos comportamientos Sin embargo Pues digo Al final Yo desde mi muy particular Punto de vista Creo que Joker lo retrata bien Es una película Muy humana Pero ya habíamos visto Ese ejercicio Cinematográfico O sea Yo Si a esas vamos Pues Precious Tuvo que haber sido La primera Joker ¿No? Por ahí Le pasa igual O peor Que al personaje Interpretado por Joaquin Phoenix Y lo mismo Con Taxi Driver Que lo hace maravilloso Y siento que O sea No O sea Separo como El arte El arte en sí Está muy bien Pero como La actitud humana O sea La neta Yo creo que A lo mejor Porque me he metido mucho Como en Entender O tratar de entender Más bien Nunca entiendo Pero según yo Medio entiendo Es como Es como mi pelea De toda la vida Creo como Quiero entender Aunque no entienda Quiero como que Entender tu perspectiva De alguna cosa Y Digo no sé Si me perdí En lo que estaba diciendo ¿Me entendiste? No Está muy bien Entonces Creo que Ver la película Para mí Fue como Entiendo No justifico O sea Neta Quiero como Explicar Como esa parte Y no justifico A veces Las actitudes De algunos humanos ¿No? Pero Entender El por qué Él era así Claro O entender Por qué Alguna persona Llegó a ser así Y siento que Ese es un tema Muy cabrón Y eso es un tema Muy humano Que nos pasa No eso Porque pues a mí No digo Nunca me va a pasar Ni me pasarán Y espero que nadie Ojalá que no te pase Que nadie que conozca Pero no Pero yo siento que Por ejemplo Es neta estar muy en contacto Con tus emociones Con tus sentimientos Y con tus ideas Y siento que cuando Ya estás como muy en contacto El por qué soy así O sea Por qué en unas relaciones Soy así O por qué Me prendo así Por qué Mi actitud Cuando ya entiendo Como Ah A lo mejor es porque En la escuela O en mi casa O en mi familia O en cualquier cosa Como que vas entendiendo Como la actitud Mucho más allá Que estas cosas Como terrenales Como que lo vas entendiendo El origen Digamos De la energía Que estábamos hablando Exacto Y eso Cuando ya Yo ya entendía Así de por ejemplo Ah Estás en el coche Vivo en la Ciudad de México Y hay tráfico Yo antes me ponía A veces No histérica Loca Pero ya sabes Tocar el claxon Güey Te pones como pendeja O sea Yo me ponía Un poco como No mal O sea Nunca así Pero así de Güey Pendejo Muévete Ya sabes Sí Pero un día Me di cuenta Y digo Güey El punto Que es un gran ejercicio Para mí El punto es que Voy a ir a este lugar Y tengo que ir a esta hora Porque tengo una junta O voy a algún lugar Cuando no tengo que ir Porque odio la palabra Tengo Pero cuando tengo que ir Porque tengo algo de chamba O tengo algo familiar O tengo algo así Me calculo Y como que Realmente mi cabeza Me doy cuenta Así de Güey Voy a estar 50 minutos En el coche Ya Voy a estar 50 Güey Es una locura Porque un sábado Haría 10 Claro ¿Por qué crees? Ahorita a esta hora Voy a ser 50 Que es una pinche locura Pero güey Vivo aquí Güey Sí, sí ¿Cómo quieres pasar Los 50 minutos? El punto es que Voy a ir a ese lugar Y vos haces 50 minutos Güey Yo la neta Opto hoy en día Hagas lo que hagas Vas a hacer los 50 minutos ¿Quieres emputarte? Vas güey Y vas y emputate Yo hoy en día La neta Ya tomo la filosofía Muy positiva La neta Voy a poner música chingona Porque a mí me encanta la música Me la voy a pasar bien Si quieres poner este podcast Vas güey Escúchanos Y te va a mamar este programa Exactamente Pero Haz lo que ¿Quieres hablar por teléfono? También por ejemplo Si hablo por teléfono Hablo con gente muy buena vibra Porque si me están diciendo Pelé con el novio O cualquier pendejada O pedos familiares No me hables En un momento De por sí estás como ¿Eh? Claro Que me aprenda un poco más Porque me voy a aprender Porque el güey pasó el semáforo Bloqueó Entonces no podemos pasar Entonces digo Güey ¿Sabes qué güey? Si voy a ir en Mood Oasis Güey Voy a poner un pinche disco Chingón de Oasis Y la neta voy a cantar Y hasta llorar Pero disfruté Esos 50 minutos Neta güey Llorando güey Pensando en el güey Cuando corté O cualquier cosa familiar O cualquier cosa en mi vida O la existencia humana Pero voy a vivir Ese sentimiento De disfrutar mi música Mientras que estoy en la ciudad Qué chingón que estoy aquí respirando Qué chingón que estoy en un coche calientito Güey Qué chingón los árboles Güey El edificio está mamón Güey Ese café puta se mantojó Güey Se mantojó una rebanada de pizza Pero fíjate en este trip Que está mal viajándome Claro Sí, es parte de De la filosofía Que deberíamos de tener Y fíjate que Regresando un poco al punto Después de esta vuelta Que dimos Que me decías Cómo regresas De esa energía O cómo no te mal vibra Pues creo que es parte de Justamente O sea De enfrentar algo Que quizá Te pueda dar miedo Pero dices Pues vamos a ver Cómo te lo están contando Porque creo que Muchas de las películas de terror Y particularmente muchas De las que hemos analizado En el podcast Pues tienen una subcapa Un mensaje Más allá Del simple hecho De asustarte Que pues van En función De criticar a la sociedad De criticar Ciertas prácticas religiosas Que quizá no son Las más adecuadas De retratar un poco La realidad Como tal De enfrentarte Con esos miedos Y a mí es lo que me gusta Fíjate De las películas de terror Que a veces Son géneros más críticos Que otro tipo de películas Que buscan ser más filosóficas Y lo hacen De una manera En que te la pasas bien Entonces creo que Ahí está la clave Mi querida Y hablando de Por ejemplo ¿Qué película así Te ha mal vibrado Que digas Híjole Esta sí ¿Para qué la vi? O sea Me arrepiento O sea No me arrepiento Porque artísticamente Es una maravilla Y los actores Y el actor en particular Como el The main character The shining O sea Digo Si entre esto Como en el género Porque la neta Yo lo vi Como pensando No en el género Sino más como En la onda Pues es como Una obra de arte O sea Para mí es como Un clásico Sí Por supuesto Por supuesto Y siento que Güey No sé Yo veía Como que La manera de actuar De él Que él en todas las películas Porque hasta puedes ver Este Something's gotta give O no sé ¿Cómo se llama eso En español? Sí, sí O tipo Cuando tiene este El tic Que no puedo caminar ¿Es esa? Cuando tiene como el tic Jack Nicholson Exacto Güey Que es como Una comedia romántica Alguien tiene que cederle Esa Güey Se mete tan en el papel Güey Que como que Güey Entiendo O sea Sus tics Y así Que yo también Tengo varios tics No así Pero otras Que creo que Muchos de nosotros Muchos de nosotros Tenemos nuestros tics Güey El güey La manera en como La cara Y la expresión Y su movimiento De cabeza O sea Güey Hasta lo estoy diciendo Y la mano Y Güey Pero más que nada Güey La mirada Claro El güey Ve su mirada Que yo siento Y siempre digo Güey El humano Cualquier humano O sea Tú puedes sonreír Y guau Y la mirada Habla por ti Los espejos del alma Dicen por ahí Los románticos El espejo del alma Totalmente Y la manera que él Su mirada Es tan como Como que te Te mete Te mete Bueno a mí me metió ¿No? Yo me mal viajé muchísimo Y me costó muchísimo Trabajo La neta Un buen rato dormir Y lo vi solo una vez Porque dije Fue tanto O sea Energéticamente Me sacó de pedo Y no tanto como el pedo Que el hotel solitario O sea Sí Es muy cabrón Pero fue la neta Como él Como te envuelve Y ese pedo Me sacó mucho pedo Digo Es una gran película Y ahí es justo Donde vamos a aterrizar Mi querida Nicole Porque Habiendo preparado esto Pues Decidimos Hacer un Un especial Por decirlo de algún modo Para The Shining ¿No? Que es una película Que tú viste Que te dejó esta Malvibrez Digamos de algún modo Y que nos permite Ceñirnos A una de las películas Más representativas Del cine De Stanley Kubrick Un gran director Que ya ahorita Vamos a ahondar También en sus detalles Pero pues que sí Respondiendo a tu pregunta Pues es una película De terror Propiamente dicha ¿No? Aunque hace una alegoría Fíjate Regresando un poco A lo que yo te mencionaba De estas subcapas Y estas metáforas Que existen Sobre varios problemas Familiares Pero No me quiero adelantar Stanley Kubrick Uno de los más Grandes cineastas De la historia En general Pues qué podemos decir De Stanley Kubrick Que no se haya dicho ¿No? Es neoyorquino Nació en 1928 Empezó siendo Fotorreportero Ahí tuvo una formación Pues precisamente Visual Que lo llevó a hacer Pues después Varias películas Y de algún modo Pues explorar Límites Que incluso Pues generaron Este tipo de mitos ¿No? De que él fue el responsable De filmar La El engaño De los Estados Unidos De la llegada a la luna Pero que Pues justo decidió Adaptar Una de las novelas Más prolíficas De uno de los escritores De horror Más notorios De Estados Unidos Llamada El resplandor Que es una novela Original de Stephen King El amo del terror Que se publicó En 1977 Y que tuvo Su versión cinematográfica Pues de la mano ¿No? De Stanley Kubrick Una película De 1980 Se tardaron tres años En sacar la película Y que fíjate Que a Stephen King No le gustó A la fecha Lo menciona ¿No? Donde dice Que pues no No le gusta La forma en que Kubrick reinterpretó Su obra Por mil y un detalles Que ya estaremos Platicando Pero de entrada Pues es importante Dar ese contexto De pues como Un cineasta Tan prolífico Como Kubrick Se anima de repente A pues hacer una película De terror ¿No? Propiamente Como dices Pensando quizá En darle Otro énfasis Y darle Pues no sé Quizá una lectura Distinta A la novela Que publicara Stephen King En el 77 Y que pues quedó Para la posteridad ¿No? Es que siento que eso Y es un gran tema Y gran conflicto A veces que yo tengo Cuando leo un libro O veo una película A veces Y es algo justo La neta Con el señor Del Uber Hace rato Estábamos hablando De música Y algo que yo admiro Bastante En cualquier tipo De arte Es el poder Por ejemplo Yo puedo decir Te amo ¿No? O podemos decir Cualquier cosa A una persona Un sentimiento Hasta a nosotros mismos Y poder O sea Porque yo te puedo decir Te amo Pero tu manera De interpretar Te amo Es tu manera De interpretar Te amo Sí, sí Entonces El poder Llegar Escribe un libro Yo digo así Y su mirada Era diabólica Por decir Sí, sí, sí Tu mirada diabólica A lo mejor es Jack Nicholson En el resplandor Y a lo mejor para mí Es el güey Del Clockwork Orange O a lo mejor para mí Es alguien que ni siquiera O sea Es alguien que yo conozco O una obra O una pintura Claro De un artista Sí, tu referencia O una canción Entonces Tu manera de interpretar Lo que yo estoy diciendo Es tu manera Y siento que eso es Donde muchos de nosotros Nos identificamos Con algún artista O alguna película O algún músico O artistas de música O lo que sea O una obra de arte De que tú Lo que tú estás diciendo Yo lo interpreto Y de verdad Poder llegar O sea Ahorita que estás diciendo Que Stephen King Escribió el libro Y Kubrick Él lo hizo Desde su perspectiva Porque él dice Ok, de miedo Pues él para El miedo O el actor indicado Era Jack Nicholson Claro Entonces sí es muy complicado Yo creo O sea No sé Escribí yo un libro Y que tú me hagas la película Sí, pues es que justo Existen varias capas De adaptación ahí Que pueden perder O no el mensaje Original del autor Y en particular Ahí te va El tema del Por qué quizá No le gusta tanto Al señor Stephen King De entrada Se dice Mi querida Nicole Que es una película Que tiene una serie De misterios Que hay que ir descubriendo En paralelo a la trama La trama Es una película Pues que De algún modo Retrata un conflicto familiar De un padre Que es escritor Que está batallando Contra el alcoholismo Y que te lo hace ver De manera sutil Nunca está tan presente ahí Y tiene sus pistas Hay una escena Que hace poco Yo volví a ver El resplandor En pantalla grande En un ciclo de cine Que volvían a exhibirla Y me di cuenta De este detalle Cuando la esposa De Jack Torrance Que es el protagonista Interpretado por Jack Nicholson Pues le está diciendo A su psicólogo Que Pues su esposo Ha mejorado Desde la vez Que lastimó al niño ¿No? Y que Yo no me había Precatado de ese detalle Las primeras veces Que la veía Pero te habla De una vez Que llega Jack Torrance Ebrio Y Pues por querer De algún modo Liberarse Del niño Que lo estaba molestando En ese momento Pues lo avienta Con tal fuerza Que le zafa el brazo ¿No? Y entonces dice Bueno Desde esa vez No ha vuelto A tocar una sola gota De alcohol Y cosas por el estilo Pero ahí te deja Ver todo lo que va a venir ¿No? Porque es una lucha Contra el alcoholismo El hotel El Hoverlook Hotel Es una metáfora Y una alegoría Del alcoholismo En el que se siente Atrapado El personaje principal De The Shining Y ahí es creo que Por donde le lleva Stanley Kubrick Sin embargo Mi querida Nicole Pues como te digo Hay gente que dice Que pues Hay una serie De detalles Por ahí Que están ocultos En la trama Y que De algún modo Pues buscan Dar un mensaje De la sociedad Norteamericana En función De lo que estamos Viendo en la pantalla ¿No? De entrada Hay una teoría En donde Se dice que Pues el hotel Donde estaba Situado El lugar Estaba ubicado Sobre Un cementerio Indígena De los Habitantes Originales De Norteamérica Y que de algún modo Pues te lo dejan ver Por ahí ¿No? Que es lo que genera Este tipo De cuestiones Sobrenaturales Sin embargo Pues ya hay Interpretaciones De manera distinta Que pues por ejemplo Dice que La película Podría ser Una alegoría Al holocausto Nazi Incluso ¿No? Menciona que Que hay En repetidas ocasiones La aparición Del número 42 Que pues por ejemplo Danny El niño El protagonista Bueno El hijo del protagonista Lleva una camiseta De béisbol Con ese número En otra escena Están proyectando En la tele La película Del verano del 42 Y que pues fue justamente En 1942 Cuando el partido Nazi Se reunió En la conferencia De Wansi Para planificar El genocidio De judíos europeos Entonces Puede que ahí haya ¿No? Digo yo creo que Muchas veces Muchas veces La verdad no sabía De este dato justo Pero siento que Muchas veces En películas Y en cosas Hasta yo pienso ¿Tú piensas en ti O en mí? O sea yo pienso en mí Ahorita Claro A veces ponemos cosas En nuestras redes sociales Y yo lo entiendo Y a lo mejor tú Si sabes la historia O lo que pasó Tú entiendes Claro Pero hay como El mensaje ¿Cómo se llama? Como subliminal Exacto Que está ahí A veces es muy notorio Y a veces no tanto Y a veces también Si es que tú estás En esa frecuencia Tú lo agarras la onda Pero para una persona Puede decir Ah A lo mejor le gusta El número 42 Claro X O es el año En el que nació Su papá Por decir O él O no sé quién Ya sabes Pero puede ser también Cosas como esto Que hay como Conspiracy theory O a veces como Muy real Exacto No quito como Lo importante Claro O sea más bien Totalmente Justo la verdad Estaba viendo El otro día Este El documental De Taylor Swift Ajá Pero nada más Para ver Y de repente Como que Yo veía números Y le digo Mi hermana Porque lo estaba viendo Con ella Y le digo Oye Sale mucho El número 13 Y mi hermana ¿En dónde lo viste? Es algo a lo mejor Que yo la que me fijé La verdad No conozco tanto A Taylor Ni nada Y luego me di cuenta Porque sacan Como screenshots De su Instagram O Twitter O no sé qué Sí, sí Y se llama como Taylor Swift 13 Y luego Yo lo vi en el piano Y luego lo vi En una blusa Y luego lo vi En un anillo Pero yo lo vi Como muchas veces Antes de que vi Lo del Y dije Ah Algo pasó a los 13 Claro O algo del 13 Porque yo lo vi Mi hermana Ni se dio cuenta Pero yo me fijé Y yo vi al 13 Esto de A lo mejor Digo A lo mejor Tú lo leíste O también te diste cuenta Del 42 ¿Lo viste? No, fíjate ¿Cómo fue que tú te enteraste? Yo la verdad Le entré Cuando vi Un documental Que se llama Habitación 243 Perdón 237 Que es precisamente Un documental Que trata de De cifrar Digamos La película de Kubrick A fondo Y bueno Ahí mencionan Todas estas teorías ¿No? Y mira Finalmente Creo que Le estás dando un punto ¿No? En estas Megaproducciones De Hollywood O las que tú me digas Donde se invierten Miles de millones De dólares Tan simple En decorar un set Para la filmación De una película Pues nada Es incidental Si hay errores Como lo vimos En Game of Thrones Por ejemplo Que sale la botella Justamente de agua Ahí a los pies De los protagonistas Pero son detalles menores ¿No? Yo creo que Que si hay una Aparición de un número De un símbolo O de algo que sea Perfectamente reconocible Pues tiene toda la intención Del director Totalmente De que se vea Y aparte Y aparte estamos hablando De Stanley Kubrick ¿No? Que es un Es un muy muy Detallista Ajá Sumamente estricto Exacto Él no es una persona Que O sea Puso porque lo puso Sí O sea Hay un Hay un trasfondo O no sé cómo se dice eso Sí, claro Que digo Yo también me considero Muy así Porque a veces yo veo Por eso justo También me cuesta mucho trabajo Ver películas así Porque no veo Solo lo que estoy viendo Si no veo Según yo Desde mi perspectiva Mi realidad Entonces veo mucho más allá Y entonces ya me meto en un trip Tú ves lo que tú quieres ver Exacto Y creo que es el punto ¿No? De lo que decíamos Kubrick Pues no se equivocaba El señor O sea De verdad era capaz De repetir una toma Más de 100 veces Contarle que se viera Lo que él quería que se viera Y pues justo Si hay un detalle ahí Del 42 Pues tal vez no necesariamente Con este tema del holocausto Pero tenía un significado ¿No? Hay quienes dicen En la novela original El color del auto Que maneja la familia Torrens Es color rojo Y lo cambia Lo cambia Stanley Kubrick Aparte es un auto alemán Un Volkswagen Beetle Lo cambia De color rojo A color amarillo Y dicen que El amarillo Era justamente El color de identificación Que pues le ponían A la estrella de David Para identificar A los judíos En la Alemania nazi ¿No? Entonces Hay varias pistas Que pueden ser Forzadas Puede que no Pero la adaptación O sea Cuando Kubrick lo hizo Pide permiso Es que no sé Nada más para entender Porque digo Si yo escribiera un libro Y llegas tú O quien sea Hola quiero hacer una Digo Yo estaría como muy Al pendiente Como wey Estos detalles Para mí O sea Yo como escritor Perdón No andes cambiando Porque es rojo Porque es rojo Wey O sea No me vengas ahorita Con que es azul Aunque está chingón No es rojo Wey Por la razón que quieras O sea A lo mejor Porque el primer coche Que ubico de mi papá Wey es rojo No importa Pero no puedes estar tú Interpretando Aunque eres Kubrick Wey amarillo Cierra rojo O sea Son detalles Creo muy importantes Que cambian Entonces como estuvo Es una gran pregunta Mi querida Esas preguntas brillantes Que espera que le hagan uno Pues fíjate La película La hace Warner Brothers Y el ejecutivo Que contacta a Kubrick Que es John Kelly Le mandó justamente Las pruebas de imprenta De la novela Que había sido Pues el resplandor Después de que habían hecho Carrie Que es otra novela De Stephen King Y que también habían adaptado Ya la Warner Brothers A la pantalla grande Y le dice Oye pues mira Este chavo Que está escribiendo Películas de terror La verdad es que Es un talentazo Está escribiendo Una novela de terror Otra vez O sea Está siguiendo en el género Y la verdad es que Me gusta mucho Como para que la hagas Entonces la mandan A Stanley Kubrick Y Stanley Kubrick También tenía la cosquilla De decir Me gustaría meterme Al cine de terror Digo Había pasado El exorcista Había pasado El bebé de Rosemary Que eran directores Relativamente serios Que estaban haciendo Ejercicios cinematográficos Más apegados al terror Y bueno Pues por ahí justamente Kubrick dice Mira me gusta la novela Pero bajo contrato Me gustaría poder adaptarla Ahí vino el tema Ok perfecto Stephen King Digamos estaba en sus albores Y entonces le dicen Pues mira Sí quiere hacer la película El señor Kubrick Pero está diciendo Que pues la va a adaptar O sea que le va a mover cosas Y pues que No tendría que haber problema Con ello Porque pues él es una Súper estrella del cine Y tú eres un escritor Sí ya muy reconocido Pero pues todavía incipiente ¿No? Entonces Pues llegan a este acuerdo ¿No? En el que dicen Bueno va Te vendo la novela Dame más lana Y pues doy chance De que Kubrick le meta mano ¿No? Y ahí es donde Pues bajo contrato Dicen Yo acepto adaptar la novela Pero con mi versión ¿No? O sea yo la voy a interpretar De manera distinta Y eso es finalmente Lo que no le terminó De gustar al señor Stephen King ¿No? Y la neta digo La verdad no he leído el libro No sé Pero a mí muchas veces Me cuesta trabajo Cuando leo un libro Y veo la película Porque luego hay cosas Que digo A lo mejor para mí Es muy importante Y a lo mejor Para la persona no O es X Pero para mí Todo lo que es la vida Son esos detalles Claro Y son detalles Están a lo mejor X O sea A lo mejor Estamos viendo La actuación de Jack Nicholson Que es como un global ¿No? Pero esto por ejemplo No he leído el libro El tema del coche Es por algo Está significado ¿No? Claro Claro Que tiene un significado Que sea rojo Ajá O a lo mejor También O sea ¿Por qué entonces Kubrick Quisiera ahora Ahora la verdad A lo mejor al rato Me meto a leer ¿Por qué él O qué ¿Qué relación Tiene él Con el tema Del holocausto? Claro Porque entonces Quiero entender Desde su perspectiva ¿Por qué está recalcando Este tema Del holocausto? Exacto O del 42 ¿No? O sea ¿Cuál es su filosofía? Digo Nada más para interpretar Él desde dónde viene Desde mi perspectiva El 42 Exacto ¿Me entiendes? O sea Son todas estas cosas Que hacen tan O sea Es muy difícil De hecho Yo creo que una persona Que la verdad Que se rife En hacer una película Una novela O lo que tú quieras Sobre un Algo ya Ya como estipulado Como un libro Es tener muchos huevos Amigos Totalmente Totalmente Y digo Si alguien tenía las tablas Para hacerlo Era el señor Stanley Kubrick Aunque Stephen King Nunca ha ocultado ¿No? Este rechazo Que tiene hacia La adaptación cinematográfica De su obra Y pues lo ha dicho De manera palpable ¿No? Acusa a Stanley Kubrick De no entender Cómo funciona el terror ¿No? O sea Como dice Es un gran cineasta En otros géneros En el terror Pues como que no No le hace tanto ¿No? Justamente Y pues así Stephen King No ocultaría su Pues desagrado ¿No? Por las licencias Que se tomó El maestro Stanley Kubrick Por adaptar Esta grandiosa historia De terror Dentro de lo que Estamos platicando Pero pues Digo Me gustaría seguir Un poco Desmenuzando El resplandor Mi querida Nick ¿Te acuerdas Que te contaba Por ejemplo Que Stanley Kubrick Le cuelgan El milagrito De haber sido Quien montó El alunizaje Del hombre Precisamente Por parte De los Estados Unidos Hay una leyenda urbana En la que dicen Pues que Stanley Kubrick Quería firmar Barry Lyndon Barry Lyndon Es una gran película También dentro De su filmografía Que está Hecha únicamente Con luz natural Lo cual Para la época Representaba un reto Porque no había Lentes tan luminosos Que alcanzaran A percibir Todas las luces Que él buscaba Pues poner justamente De manera natural Como velas Y la luz del sol Y cosas por el estilo Y le dicen Bueno yo te doy el lente La NASA Pero tú ayúdame A fingir Que llegamos a la luna ¿No? Entonces Esa leyenda urbana Se supone Que también está reflejada En el resplandor Mi querida Nick Pero perdón Perdón mi ignorancia Pero por la gente También que está preguntando ¿Cuándo fue O qué año fue Lo de esto De la NASA? Ah pues mira Déjame Déjame Me tomo una cápsula De Wikipedia Perdón eh Porque no lo tengo Tan fresco No 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 Pues no pasa nada Y una más para ver Porque dijiste Que la película Se la era en la 80 Ajá Exactamente ¿Y cuándo fue esto de El alunizaje Fue una misión Que se envió al espacio El 16 de julio De 1969 Según por acá Nos dicen Ah muchísimos años antes Exacto Y que fue televisado De hecho Sí me acuerdo O sea me acuerdo Del dato Por ahí Por ahí varias teorías De conspiración Que dicen que realmente El hombre no llegó a la luna Y que fue Un montaje hecho Justamente por el Por el gran Stanley Kubrick Pero justo Según yo O sea digo que De lo que me acuerdo De este dato Según que por El tema de la bandera Ajá Con la gravedad O X De que se movía O no se movía Yo no me acuerdo bien Exacto Pues como que Pues no No hacía sentido Sí 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 Hay una toma Que según yo No se ve tanto Pero hay gente Que dice que sí En la que la bandera Ondea ¿No? Cuando en realidad Pues el espacio Es un lugar vacío Donde no hay aire Donde no hay atmósfera Y no tendría Por qué estar ondeando ¿No? Que por ejemplo Cuando Neil Armstrong Va haciendo esta caminata lunar Que todo el mundo recordamos Donde va haciendo estos saltos Se ve que sale polvo De las pisadas Que va haciendo Cuando pues justo No hay aire Que sustente Ese polvo ¿No? No debería de haber aire No hay un entorno Que haga Que se desplacen las partículas Hay mil y un teorías Al respecto Insisto No nos vamos a clavar en ello Pero la leyenda urbana Dice que Stanley Kubrick Fue el que se encargó De filmar ese alumnizaje Pues la verdad Si yo hubiera sido Kubrick Hubiera despedido A toda mi dirección de arte Con esa pendejada Bueno No sabes Cómo funciona el espacio En realidad ¿No? Tal vez Sí, no, no No sabemos Pero pues si según esto Nos dicen Yo ya no creo mil cosas La neta No sé ni qué creer Ya, ya Ya logramos Que la gente cuestione La realidad Exacto La verdad Tú no hubieras despedido A tu equipo Pues yo los mando a volar Pero insisto No sabías Cómo funcionaba La dinámica En el espacio ¿No? O sea, no sabías Si realmente podía O no ondear una bandera No sabías Pero hoy en día ¿Qué es lo que dicen? O sea, hoy 2020 ¿Cuál es la teoría? Que no es real No, hoy 2020 Se supone que sí Ya llegamos Que ya estamos Los seres humanos Pues por ahí En la luna Pero que no fue En ese momento O sea, que 1969 Fue un año Crucial Dentro de la Guerra Fría En la que los rusos Estaban muy cerca De llegar Antes que Estados Unidos Y que Estados Unidos Tenía que dar un golpe De autoridad Y que montan Este alunizaje falso Para decirles Ah, qué ole Llegamos primero que ustedes Jaja La luna ya es territorio Norteamericano Porque tiene la bandera Gringa ¿No? Pero pues ahora Hoy en día 2020 Pues ya existen Mil y un misiones Que han Que han pues De alguna manera Sobrevolado la Tierra ¿No? Digo De entrada Pues también hay Una fuerte creencia En la actualidad De que la Tierra es plana Que tampoco vamos a entrar En el aire Ay no, bueno Yo puedo hablar Horas de estas teorías Porque justo Este tema Uff O sea Pues No Quién sabe Qué pedo Te da muchas cosas No, pero mira Dentro del resplandor Se supone Que es la confesión De Stanley Kubrick ¿No? Diciendo que ayudó Al gobierno estadounidense A simular El alunizaje Del Apolo 11 Que pues Se puede entender En una escena Donde Danny El niño Está jugando Con autos de juguete Sobre Pues el diseño Tan extraño ¿No? Que tiene la La alfombra Del Overlook Hotel Y que justo Está sentado Dentro de una forma Hexagonal Que quienes saben O quienes aseguran Esta teoría Pues dicen Que tiene la forma De la plataforma De lanzamiento Del Apolo 11 Y que cuando Danny Se levanta Pues tiene Un suéter Con un bordado De un cohete Que dice Apolo 11 Ah, wow Ok O sea, justo Hay todas estas cosas O sea, es como En el 42 Que hablamos hace rato O sea, no creo Que son coincidencias O sea, es como Muy bien hecho Para algún mensaje Exacto Subliminal o no Y fíjate De ahí se levanta Hacia la infame Habitación 237 Que es donde pasan Muchísimas cosas Sobrenaturales En el hotel Pero en los años 60 Las escuelas En Norteamérica Decían y enseñaban Que la distancia De la Tierra a la Luna Eran 237 mil millas Así cerraditas Entonces Pues Puede ser, ¿no? Que haya ahí un mensaje O sea, ¿por qué te pone Ese mensaje? Y mira Regresando al tema De la adaptación En el libro La habitación embrujada Es la 217 No es la 237 Entonces Kubrick Se tomó la licencia De cambiar el número De cambiar el número Y tal vez lo hizo Consciente de esto O sea, ¿por qué le pone Un suéter con Un cohete espacial Y el logo Digamos El escudo De la misión Del Apolo 11 Y lleva al niño A la habitación 237 Digo, a ver si nos puedes O me puedes explicar Un poquito O sea, si podrías decir En muy pocas palabras O como que nada más El round up Por así decirlo Kubrick ¿Qué pedo? O sea, es un way Muy como Estados Unidos O muy Se mete mucho En temas como políticos O nada más Para entender un poquito El background De Kubrick Pues no necesariamente Yo me atrevo a decir Que era una adelantada A su tiempo O sea, él trataba De desentrañar Las historias Que contaba A través de una película Justamente en lo visual Creo que la simetría Es una de las características Principales, ¿no? Dentro del cine El color y todo Por supuesto Bastante Y es una buena pregunta, ¿no? Saber qué tan involucrado Estaba con el gobierno Si apoyaba o no Apoyaba Lo que estaba pasando Y en algún momento Pues seguramente La gente que nos escucha Pues nos podrá hacer saber Si hubo alguna vez Una manifestación pública Por parte de Kubrick ¿No? Para decir Estoy a favor O estoy en contra O me da igual Pero lo que es cierto Es que Insisto A una persona Tan cuidadosa Como Stanley Kubrick No se le van esos detalles Es lo que Sí, es lo que Ahorita que me estás sacando 800 mil datos De la película O sea, todo esto Tiene Tiene que ver O sea, no creo que Como digo Uno no creo En las coincidencias Y mucho menos Una persona Que tiene una mente Tan evolucionada Totalmente Fíjate El editor de una revista Especializada en cine Que se llama Matthew Leyland Dice No me sorprende Que la gente Siga todavía cautivada Por el resplandor Es un film de terror Que todavía da miedo En palabras del propio Leyland Y dice Aunque las películas de terror Pueden a veces Envejecer terriblemente mal La película de Kubrick Se mantiene Increíblemente bien Después de más de 30 largos años Leyland afirmó Que Kubrick Dice por acá Le gustaban los simbolismos Y le gustaba lo críptico Aseguró que lo imaginario Y la temática de 2001 Que es otra película espacial De Kubrick Su película más famosa quizá Ha generado infinidad De especulación E interpretaciones A lo largo de los años Y dicho por el propio Leyland Dado lo meticuloso Y serio Que era Kubrick Como director Es más probable Que su intención Fuera que el resplandor Fuera simplemente Más allá de la historia De un hombre Que se vuelve loco En un hotel Aunque creo que Muchas de las teorías Expuestas en el documental Que te mencionaba Este donde se desentrañan Todas estas cosas Son más entretenidas Que creíbles También deja abierta La interpretación Pero pues siempre Va a quedar la duda De saber si Stanley Kubrick Estaba confesando O no algo En esa película Estaba haciendo Una alusión Al holocausto judío Estaba hablando también De lo que pasaba En los territorios Originales de Estados Unidos Con la exterminación De la gente Pues que estaba ahí De manera real Y que al final Pues nos deja una película Que pues sí Justo más de 30 años Pues estamos platicando Tú y yo aquí Enfrente de dos micrófonos Mi querida Anika Yo creo que totalmente Ahorita que Que lo estamos hablando así Tan como particular Yo sí creo que Alguien O sea si yo pienso en mí Y si yo haría una película Yo lo haría Yo soy muy como esos datos Un Kubrick 100% El güey sabía Qué pedo Totalmente O sea el güey No estaba ahí jugando Ah pues me gusta Ah pues le ponemos Este pedo Sí me gustó este número Sí o el tema Como dices Del piso No güey O sea él Esos datos son los más importantes O sea es más importante eso Que quien actúa Casi casi Claro O sea esos datos son como Boom 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 Hay poquitos O sea hay bastantes como Ya sabes como Cosas que te mueven Que a lo mejor No nos damos cuenta Pero si nos damos cuenta Siento que él sabe muy bien Hacer como esas cositas Que hacen que Toda la peli Sea una locura Absolutamente Tan simple ¿No? O sea el diseño De la alfombra Pues es un diseño Que él mandó a hacer ¿No? Que no estaba En el hotel Ni en la locación Donde filmaron El resplandor Él quería que se vieran Estos patrones El número El cuarto O sea poner el 230 ¿Por qué no pones? Digo yo tengo un tema Con los números Entonces para mí De hecho que sea 237 Es una gran Gran cosa Que yo no he sabido Que eso es el número De aquí a no sé dónde ¿De dónde dijiste? De aquí a la luna Que es lo que te enseñaban En los 60 O sea creo que esas cosas Que son cosas Que yo me aplicaría mucho O sea muy como Kubrick Perdón no Como dijo este Matthew O no sé cómo Matthew Leyland O sea que dice Él siendo tan ¿Qué palabra con él? Tan críptico No matriculoso O algo así Matriculoso Esa palabra Que ubico lo que significa Sin saber Entiendo O sea como tan Como de Ya sabes como De cebrar Es como así ¿No? Tan picky Exacto Tan como específico Perdón O sea pone 237 No creo Que es una coincidencia Absolutamente El suéter del niño Tampoco Este No Los colores también O sea ahorita que dices La paleta de color Todo esto ¿No? O sea Un wey como él Ahí sí no creo que Que deje esas cosas Tan importantes Que parecen ser X Ir Sí Definitivo Más bien él en esos En esas cosas Es donde él de verdad Como que mete su mano Exacto Exacto Y ahí está el valor ¿No? De la película Que insisto Se ha revisado Tantas veces Se ha platicado Tantas veces La trama Pues al final del día Pues Insisto Es una alegoría Del alcoholismo ¿No? De cómo te atrapa De cómo eres capaz Pues de vender a tu familia ¿No? Por una copa Que es lo que pasa ¿No? En The Shining Cuando el fantasma Del bartender Le dice Oye pues sí te doy un chupe Pero pues tienes que matar A tu familia ¿No? Que incluso los Simpsons Lo parodian Y que los fantasmas Que están atrapados En el Hoverlook Hotel Pues han sido susceptibles De lo mismo ¿No? Incluso el anterior Perdón Cuidador Del hotel Aparece en forma de fantasma Y dice Bueno yo maté A mis dos hijas Que son las gemelas Que aparecen ahí Pues porque tenía problemas Con el alcohol ¿No? También o sea Yo también fui susceptible De la trampa Que me tiende ahí El bartender Y ahí pues tenemos Una alegoría Y una serie de metáforas Que pues no nos alcanzaría Una hora de podcast Mi querida Nicole Para desdibujar Kubrick es Un director prolífico Es un director Sumamente Complicado De entender Y creo que Insisto Nos llevaría muchísimo tiempo A hablar Al respecto Así que este es Un primer acercamiento Que hacemos ¿No? Y me interesaba Platicarlo contigo Pero también me gustaría Que tú nos contaras ¿Qué otras películas De terror has visto Aparte de The Shining? Uno que es Clásico para mí Clásico que Eso que yo no veo Películas de terror Pero es un clásico Que de hecho puedo decir Que hay algo Que me mueve Muchísimo más Que The Shining Que es Clockwork Orange Que no es propiamente Una película de terror No pero Pero genera Esta sensación De malestar ¿No? Esta crítica social Sobre todo Por ahí Con el tratamiento Ludovico Uf Me causa Me causa mucho conflicto Puedo decir que lo he visto Tipo tres veces Ok O sea The Shining Lo vi una Esta la he visto Como tres Pero también es un tema Visualmente Me gusta muchísimo Como el tema visual Por ejemplo De las casas ¿Te acuerdas Cuando van a casa Los señores? Claro O sea La dirección de arte Que a mí me encanta Todo eso Porque siento que Hace juego Como el tono Y toda esa onda Es brutal Es brutal O sea No sé Como que Me imagino la vibra Entiendo como el personaje Pero un gran gran tema En la película De Clockwork Orange Es la música Por supuesto Beethoven No No La neta Fue Fue tanto tema En mi vida Que Cuando iba al psicólogo Este Hablaba muchísimo De De la música De Clockwork Orange Porque Hay mucha gente Que luego me han dicho Que Por ejemplo Trabajando O cuando están Como que pintando O cosas así Escuchan Música clásica Y no quisiera poner Como la música clásica En un O sea No me gusta Como que ponerlo En un Como circulito ¿No? O sea O la música rock O lo que sea A mi el tema De la música clásica Lo admiro bastante Bastante De hecho Viste una cosa De Anthony Hopkins Que un güey Muy famoso Hizo como Una cosa Que Él había escrito Algo de música clásica Ah claro Si si Bueno Se los recomiendo muchísimo Si es que no lo han visto No tiene letra O sea Esto es pura música Si si A mi me brinca Muchísimo Muchísimo O sea Cuando lo vi Dije güey Entendí Anthony Hopkins A un nivel mucho más allá Que podemos hablar De Silence of the Lambs Después Pero Me brincó muchísimo Porque siento que sentí Lo que estaba sintiendo Y en Clockwork Orange El tema de la música clásica A mi me altera A mi me altera La música clásica No quise decir todo Pero tipo En la película A mi me altera Por supuesto Más bien Cero me relaja Y cuando la gente me dice Si estoy en tráfico Escucha Y me relaja Y yo O sea Lo último No O sea En serio Me pone histérica O sea Neta Me mueve fibras O no sé qué pedo Pero a mí me brinca muchísimo O sea No es una música Para nada Que escucho Para dormir De hecho Nunca lo escucho O sea Admiro muchísimo Porque es cabrón Que Con música sin letra Con violines Y con cello Y con lo que sea Que lo dice el personaje De Alexander DeLarge Te invito a mi casa A escuchar Trompetas de ángeles Y trombones de demonios Mencionando al gran Ludwig van Que es como Se refiere A este gran autor Prolífico De la música clásica Que es Beethoven Y pues que Enmarca prácticamente Toda la película O sea El final De The Clockwork Orange Tiene que ver Con la música Tiene que ver Con el resultado Del tratamiento ludovico Al que es sometido El personaje principal Que si ustedes No han visto A Clockwork Orange Pues los invitamos A que vean Una de las mejores Películas de la historia Les recomiendo muchísimo Y eso que yo no veo Películas tan como acá Ese sí está muy acá Pero es una película Maravillosa Brutal Brutal Dentro de la filmografía De Kubrick Todo La actuación O sea La historia Este Por donde te lleva Como muchas emociones De erotismo Claro Porque pues justo Habla muchísimo Del erotismo Pero sacado De contexto total O sea Momentos como muy Incómodos Muy locos Pero A mí se me hizo Una maravilla Película Absolutamente Y que pues Finalmente De la mano De Anthony Burgess Que es el escritor Original de la obra Que también está basado En un libro Pues generaron Un término Un término Que a la fecha Mantenemos Que es la Ultraviolencia Ultraviolence Donde se habla De la violencia Por la violencia Que no genera Más allá Del placer De estar viendo Alguien Ejreciendo violencia Física Contra otro alguien O el simple hecho De ejercerla Que eso Justo es lo que La ha Encumbrado No precisamente Como película De terror Pero sí Como un personaje Pues muy característico De las fiestas De Halloween Alexander DeLarge Este Es un gran Gran atuendo Que nos dicen Por ahí Donde está vestido De una forma Pues casi Ridiculesca Que genera Pues una iconografía Dentro del cine Que fue interpretado Por el gran Malcolm McDowell Oye mi querido Nick Mira Por acá Nos dice La cápsula De Wikipedia Que volví a tomar Fíjate Es lo bueno De las cápsulas De Wikipedia No tienen prescripción Y no te hacen daño Al contrario Te enriquecen Total La composición Que tú dices De Anthony Hopkins Se llama Magic of the Balls Y fue escrita Hace 50 años Escribió un vals Lo interpretó El maestro André Río En 2016 En 2016 Apenas salió a la luz Esta composición De Anthony Hopkins Y pues Lo recomendamos También como parte Del marco Histórico Político Musical De este podcast En serio Cuando yo lo vi Y siento que Digo Obviamente No sé Ustedes O tú También Tony Cuando yo veo Como personajes Y cosas así Como que trato De entender Mucho como El personaje Pero siento que Por ejemplo Anthony Hopkins Que para mí Es un actor Maravilloso Y se mete Muy en el papel Y siento que Entiendo Lo que quiere Portray O sea Lo que quiere Como que Enseñarnos O decirnos Con el personaje Cuando yo vi Ese video Justo porque Obviamente Pues graban Como el concierto Y de este chavo Que es muy famoso Dentro del mundo Musical clásica Claro Haciendo lo que Él escribió Hace 50 años O sea Estamos hablando De un chavo Anthony Hopkins Sí, sí Por supuesto No un adulto mayor O sea Tenía a lo mejor 20 Claro Este Uno La reacción De Anthony Hopkins En el video Es espectacular O sea Escuchando a él En En pues En toda La orquesta O como se dice Sí, el arreglo De todas las personas Tocando su Su obra maestra Pero también Como que siento Que entendí Bastante más A Anthony Hopkins Como humano Y en su personaje Hannibal Que es un personaje Asiduo A la música clásica Que es capaz De comerse A uno de los Instrumentistas Por desafinar En una nota Y bueno Ya te da un contexto Que dices Bueno A lo mejor Por eso Anthony Hopkins Lo hizo también En el silencio De los inocentes Totalmente Se apropió del personaje Totalmente O sea El güey entró en el papel Que son grandes temas O sea Por ejemplo Heath Ledger Que hizo lo de Batman Hace varios años Sí, sí El caballero de la noche Dentro de lo que cabe Digo No por justificar también Pero siento que Si te metes muy cabrón En tu papel Como actor o actriz No soy actor ni actriz Pero siento que yo Sí me metería muy cabrón Y el poder neta Como desconectarte De ese pedo O sea Imagínate neta Estar en el set Claro Visualmente te ves así Estás actuando La voz así La actitud El movimiento corporal El lugar El olor Porque hacen todo El entorno El famoso método ¿No? Que son actores de métodos Si usted no está Familiarizado con esto Pues es un método Creado por un gran actor Del que se derivan Pues actores como Al Pacino Robert De Niro Gary Oldman Ay no puede ser Que se me olvide El nombre de este gran Daniel Day-Lewis Que es uno de los más Grandes actores de método Y el propio Heath Ledger ¿No? Que encarnan El papel Que nunca se salen De personaje Durante Los cinco meses Los dos años Que vaya a durar la producción Todo el tiempo Exigen incluso Que se les llame Como sus personajes ¿No? Y eso pues tiene secuelas Bastante complejas ¿No? Finalmente Te apoderas de algo Que no es tuyo De problemas Y de una psique Que no es tuya Que pues Necesariamente Pues te va a afectar ¿No? Y justo una vez Hablé con una actriz Y le dije ¿Pero cómo? Y me dice No, pero si eres profesional Pues Y yo pensando Güey O sea Me considero No soy actriz No he estudiado eso Me considero Bastante profesional Pero llega un momento Güey Eso te puede sobrepasar Güey O sea El tema del control Aquí entra bastante Que es como Güey Estoy en control ¿No? Llega un momento A lo mejor se te va el pedo Y neta Ya no Ya no estoy ahí Güey O sea Estoy tan en mi papel Pues ya se me fue el pedo Sí Que tengas que dormir Y despertar En ese papel En esa carne Que no es tuya En esos problemas Que no son tuyos En esa problemática Que tú mismo generaste Dentro de tu cabeza Para darle un contexto Exacto Y una motivación real A tu personaje Pues debe de ser complicado Pero por eso te la crees tanto Porque neta Yo veo a Heath Ledger En esa peli La neta Yo lo creo O sea Él es así Total Total Le valió un Oscar Y le costó la vida Totalmente Pero no creo que fue como La actuación Si no fue Neta Él fue así Y él fue el cúmulo De todas esas cosas Esa fue digamos La gota que derramó El vaso Estoy totalmente de acuerdo Mi querida Nick En ese contexto Oye pues Lamentablemente Se nos está acabando El tiempo de este podcast Quisiera que durara máscara Y estamos platicando Muy a gusto No puedo entender ¿Por? Faltan dos botellas de vino Faltan ocho latas de caviar Que nos pediste Ay sí tú Ni como eso Falta que lleguen los mariachis Falta todo lo que nos pediste Para la producción Pero si para mí Si para mí el tiempo No existe Porque no existe creo Pues entonces no Podemos seguir Podemos Podemos seguir Mira De entrada Te voy a hacer dos propuestas Aquí al aire Y comprometiéndome Junto con la gente De películas de espantos Sé que no te gustan Las películas de espantos Sé que no te quieres mal vibrar Pero sé también Que eres una persona Arriesgada Dispuesta Y que generas contenido Para tu canal Para tus cuentas De redes sociales Te invito un día A ver una película de terror Ok La vemos juntos Si quieres Hacemos unas palomitas Ponemos ahí Invitamos amigos Y te vamos grabando Tus reacciones ¿Te parece? Y lo ponemos en un podcast También acá A mí me da bastante miedo O sea Neta sí puedo decir Me queda claro Y esa noche Me quedo a dormir En donde estoy Si es en mi casa Me quedo ahí Lo hacemos en tu casa Ok Entonces para que no haya tema Lo hacemos en tu casa Y si quieren quedarse Porque a lo mejor me da miedo Es lo que te digo Invitamos amigos Llevamos ahí toda la comitiva Vemos una película de terror La que tú quieras O yo te sugiero una Que no esté tan manchada Y te vamos grabando Sí, porque tampoco quiero ir al extreme O sea, creo que hay O sea, sí Soy muy arriesgada Y también apoyo Que salgamos un poco De la zona de confort Pero también a veces Demasiado Digo, luego sí me doy Así de De nada al 400 mil Sí, sí Es como Wait, pero hay 100 No Hay 400 mil Claro Igual 400 mil Ya sabes Entonces no Sí, sí le entro Sin tema Me encanta la idea Cerrado Cerrado Ya está mi querida Nick Y la segunda propuesta Que tengo para ti Pues es que regreses Regreses a este podcast De verdad Cuando quieras Podemos platicar De otros temas Podemos platicar De otras cosas Que tienen que ver Con el cine de terror Y que pues finalmente Pues me gusta mucho Platicar contigo Nick Es un verdadero placer El tenerte acá No, gracias 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 por invitarme También gracias por También, o sea Aunque yo platique De Taylor Swift Como que respetar La verdad Eso le puede dar miedo A alguien, ¿no? A lo mejor También puede ser Pero me encanta Que podamos hablar O sea, porque Todo es todo, ¿no? O sea, porque tenemos Que estar en un nicho Por eso yo me hablo O sea, todo está chido Me gusta, me gusta Me gusta tu actitud Mi querida Nick Oye, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde está al pendiente De todo el contenido Que haces? Pues digamos Todos los créditos Que tienes Para que la gente Estara allá al pendiente Pues sí Colaboro en revistas De música Y cosas así Que no es nada fijo Entonces, pues en donde Yo ahí lo pongo Pero en Instagram Que en Instagram Estoy muy activa Me puedes seguir como Arroba Nick N-I-C Guión bajo T-H-E B-R-I-T Es Arroba Nick Guión bajo The Brit Nick Guión bajo The Brit N-I-C 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 Exacto Así, la verdad Ahí estoy Porque Twitter La verdad Es muy chido Pero es súper negativo Claro Yo sé que tú ahí estás A mí me encanta Por lo mismo No, pero yo El troleo Y así digo Güey, me da hueva Es como güey Yo en Instagram Ando ahí Como que poniendo Todo bien Foto del desayuno Del viaje No, y del baño Y así Porque me encanta ir al baño Entonces también comparto mis cosas Pero por ahí me pueden encontrar Facebook no uso tanto Pero también me puedes encontrar Como Nick The Brit Todo junto en el fanpage Y Twitter Lo tengo Pero ni lo uso Así que ni me siguen Ni los recomiendo Porque neta No hay movimiento por ahí Ahí vamos a estar Al pendiente Justo de todo lo que suba Nick The Brit Evidentemente Y cuando hagamos este ejercicio De ver una película Ah, lo podemos hacer Hasta en un en vivo Podemos hacer un live Exacto Estaría maravilloso Me encanta la idea Me gusta mucho Mi querida Nick Un gusto que nos hayas acompañado Gracias Un honor Y pues tu casa Cuando quieras por acá Muchísimas gracias Y espero que hayan disfrutado Muchísimo este programa Y pues a consumir Cosas chidas Oye, y ya se me ocurrió Tu nombre de espantos Para este podcast Vas a ser Nick The Death Wow Uf En lugar de Nick The Breathe Nick The Death Wow Está en son, güey Te lo acepto Porque eres tú Va, pero no te mal viajes No, no Me faltan muchos años todavía Güey A mí todavía no cumplo Mi ciclo aquí Así que estoy chida Sí, no, no es premisa Es simple y sencillamente Un sobrenombre Increíble Para darle contexto Al podcast Pues con esto Terminamos muchachos Muchísimas gracias Por haber sintonizado Una emisión más De películas de espantos Ya lo sabe Spotify Apple iVox Próximamente en Google Ahí vamos a estar disponibles Dele like Compártalo Suscríbase Esté al pendiente Encienda las notificaciones Para que no se pierda nada Del contenido que estamos generando Y pues gracias Gracias al maestro Adián Que estuvo al frente De los controles Y la producción de esta emisión Al maestro Fede Quintana Que fue el productor general Y gran responsable De esta emisión Y pues Nada muchachos Los saluda El Spantoni Kings Desde Ultratumba Tengan pesadillas Pásenla bien Vean cine de terror Adiós Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis